Las 5 creencias que debes eliminar si quieres llegar a ser millonario. Imagina esto, un joven emprendedor. A punto de lanzar su primer negocio. Trabaja incansablemente, pero los resultados no llegan. Un día, se encuentra con un mentor millonario que le dice, no es tu esfuerzo lo que te está frenando, sino tus creencias. Intrigado, se embarca en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Hoy, te voy a revelar las 5 creencias limitantes que tuvo que eliminar para alcanzar su éxito millonario. ¿Te preguntas cuáles son esos pensamientos que podrían estar frenándote a ti también? Quédate hasta el final porque... Vamos a descubrirlo juntos. Al encontrarte aquí ya estás en el camino correcto hacia la transformación de tu vida financiera. Hoy desentrañaremos los obstáculos mentales que... A menudo sin saberlo... Nos mantienen anclados lejos de la prosperidad y el éxito financiero. Inspirándonos en las enseñanzas de mentores financieros de renombre, te guiaré a través de un viaje revelador para descubrir y deshacerte de esas creencias limitantes que bloquean tu camino hacia la riqueza. Prepárate para un viaje transformador que no solo desafiará tu forma de pensar actual sobre el dinero y el éxito, sino que también te equipará con una nueva mentalidad preparada para abrazar la abundancia y dar los pasos necesarios para convertirte en millonario. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos con estas creencias que te impiden lograr la riqueza. La idea de que el dinero es la raíz de todo mal es una frase que ha sido interpretada y malentendida a lo largo de los años, influyendo negativamente en la relación que muchas personas tienen con el concepto de riqueza y prosperidad. T. Hardwick, en Los secretos de la mente millonaria, reta esta noción argumentando que el dinero en sí mismo no posee cualidades morales. Es un mero instrumento que refleja las intenciones y acciones de quien no posee. Esta creencia arraigada puede llevar a las personas a asociar negativamente el éxito financiero con la codicia o la corrupción, inhibiendo su deseo o esfuerzo por buscar su propia riqueza. Eker sugiere que al replantear nuestra comprensión del dinero como una herramienta para el bien, podemos empezar a verlo como un medio para alcanzar metas positivas y realizar cambios beneficiosos en el mundo. Por ejemplo, con recursos financieros suficientes, puedes donar a causas caritativas, invertir en negocios que admires o simplemente Proporcionar una vida cómoda y segura para ti y tus seres queridos Esta perspectiva no solo libera a las personas de la culpa asociada a la búsqueda de la riqueza, sino que también las motiva a obtener y utilizar el dinero de manera que refleje sus valores y contribuya al bien mayor. Transformar esta creencia limitante requiere un examen profundo de nuestras propias actitudes hacia el dinero y cómo estas creencias se han formado a lo largo de nuestras vidas. A menudo, estas ideas provienen de mensajes culturales, familiares o religiosos recibidos en la infancia que pueden permanecer sin cuestionarse en la adultez. Reconocer que el dinero es simplemente una herramienta que puede ser utilizada para amplificar el bien en nuestras manos es el primer paso hacia el desarrollo de una mentalidad de abundancia que abraza la posibilidad de generar riqueza de manera ética y positiva. Segundo, la mentalidad de no soy suficientemente bueno para ser rico. Napoleon Hill, en su influyente obra Piense y hágase rico, identifica la falta de autoestima y la duda en las propias capacidades como obstáculos significativos en el camino hacia la riqueza. La creencia de que uno no es suficientemente bueno, inteligente o capaz de alcanzar la riqueza no sólo mina la confianza individual, sino que también limita la capacidad de tomar las acciones necesarias para lograr el éxito financiero. Esta mentalidad restrictiva puede detener a las personas antes de que incluso comiencen, convenciendo de que sus sueños financieros están fuera de su alcance. Hill enfatiza la importancia de cultivar una fe inquebrantable en uno mismo y utilizar la visualización positiva como herramientas para superar estas dudas internas. Imaginarse a uno mismo disfrutando del éxito y la abundancia puede ser un poderoso motivador, ayudando a reprogramar el subconsciente para esperar y trabajar hacia resultados positivos. La creencia en tu propio valor y en tu capacidad para alcanzar la riqueza no es sólo un acto de autoafirmación, sino una base esencial para la acción y el éxito en el mundo financiero. Superar esta creencia limitante implica un compromiso activo con el desarrollo personal y el crecimiento de la autoestima. Esto puede incluir rodearse de mentores y modelos a seguir que inspiren confianza, así como participar en prácticas que refuercen la autoconfianza como establecer y alcanzar objetivos pequeños, celebrar éxitos y aprender de los fracasos sin autocastigo. Al afirmar tu propio valor y capacidades, abres la puerta a infinitas posibilidades, incluida la capacidad de acumular riqueza y alcanzar tus metas financieras. Tercero, creer que el dinero sólo viene con trabajo duro. La idea de que el dinero únicamente es el resultado del trabajo duro y exhaustivo es una creencia arraigada en muchas culturas y sociedades. A menudo nos enseñan desde jóvenes que el camino hacia el éxito financiero requiere de largas horas de trabajo y sacrificios personales constantes. Mientras que el esfuerzo y la dedicación son indiscutiblemente importantes para alcanzar metas en la vida, esta visión limitada omite la importancia de trabajar de manera inteligente, es decir, buscar formas de optimizar y multiplicar nuestros esfuerzos para generar ingresos adicionales sin un incremento proporcional en el tiempo o trabajo físico invertido. Las inversiones y los ingresos pasivos presentan oportunidades para que tu dinero crezca por sí solo. Invertir en el mercado de valores, por ejemplo, permite que tu capital se aprecie con el tiempo gracias al rendimiento de las empresas en las que has invertido. De manera similar, comprar. Una propiedad para alquilarla puede generar un flujo constante de ingreso pasivo que continúa llegando mes tras mes sin requerir un esfuerzo diario de tu parte. Estas estrategias, entre otras, destacan cómo el dinero puede trabajar para ti en lugar de tu trabajar exclusivamente por dinero. Sin embargo, adoptar este enfoque requiere de una mentalidad abierta y dispuesta a aprender. Muchas personas se sienten intimidadas por la idea de invertir debido a la percepción de riesgo o a la falta de conocimiento sobre cómo empezar. La educación financiera juega un papel crucial aquí, proporcionando las herramientas y la confianza necesarias para explorar estas vías. Comprender los fundamentos de las inversiones, los diferentes tipos de ingresos pasivos disponibles y cómo gestionar los riesgos asociados son pasos esenciales hacia el desarrollo de una estrategia financiera más diversificada y potencialmente lucrativa. Cuarto, pensar que la riqueza está reservada para unos pocos afortunados. La creencia de que sólo un grupo selecto de personas, por suerte o destino, está predestinado a ser rico es un mito persistente que puede desalentar a individuos de perseguir sus propias metas financieras. Esta visión no sólo minimiza el papel del esfuerzo personal y la toma de decisiones inteligentes en la acumulación de riqueza, sino que también puede generar un sentimiento de impotencia o resignación, limitando la iniciativa de buscar activamente la prosperidad financiera. La realidad es que la riqueza a menudo es el resultado de la combinación de trabajo arduo, planificación estratégica y, lo más importante, una mentalidad de crecimiento que ve los errores y fracasos como oportunidades para aprender y avanzar. Grandes figuras de éxito financiero no sólo han trabajado incansablemente hacia sus objetivos, sino que también han adoptado una postura proactiva hacia la educación continua, la adaptabilidad y la toma de riesgos calculados. Esto subraya la importancia de adoptar una actitud activa y comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal y profesional. Cultivar una mentalidad que reconozca la posibilidad de éxito financiero para cualquiera dispuesto a dedicarse a aprender y aplicar principios financieros sólidos es fundamental. Esto implica establecer metas claras, buscar conocimiento y mentoría en el campo de las finanzas y mantenerse abierto a explorar nuevas oportunidades. Al cambiar esta creencia limitante por una que enfatiza el papel activo que podemos jugar en nuestra propia jornada financiera, se abren puertas a un mundo de posibilidades donde la riqueza y el éxito son alcanzables no sólo para unos pocos afortunados, sino para todos los que se comprometen a perseguir con determinación y sabiduría. Quinto, considerar que ahorrar es suficiente para asegurar el futuro financiero. Ahorrar es indudablemente un hábito financiero importante y el primer paso hacia una seguridad financiera a largo plazo. Nos han enseñado desde pequeños a poner dinero a un lado para los días lluviosos y esta es una práctica que continúa siendo fundamental a lo largo de la vida. Sin embargo, la creencia de que el simple acto de ahorrar es suficiente para asegurar un futuro financiero próspero pero es una visión limitada que no toma en cuenta el entorno económico en constante cambio y las oportunidades de crecimiento que se pierden. Ahorrar sin un plan para hacer crecer ese ahorro a través de inversiones significa que, aunque tu cantidad de dinero guardado pueda aumentar, su poder adquisitivo podría estar disminuyendo debido a la inflación. La inflación es el aumento general de los precios y la caída del valor adquisitivo del dinero. Por ejemplo, si la tasa de inflación es del 3% anual, el costo de vida aumentará y lo que 100 dólares pueden comprar hoy no será lo mismo que podrán comprar en unos años. Si tu dinero está simplemente guardado en una cuenta de ahorros que ofrece un interés menor a la tasa de inflación, en realidad estás perdiendo valor con el tiempo. Esto significa que, aunque estés ahorrando, tu capacidad para mantener o mejorar tu nivel de vida en el futuro se ve comprometida porque el dinero ahorrado no crece al mismo ritmo que los precios de los bienes y servicios. Invertir es clave para contrarrestar este efecto. Al colocar tu dinero en inversiones que tienen el potencial de superar la inflación, como el mercado de valores, bienes raíces o fondos de inversión, estás permitiendo que tu dinero trabaje para ti. La idea no es abandonar el ahorro, sino complementarlo con estrategias de inversión inteligentes que puedan aumentar significativamente tu riqueza a largo plazo. Por supuesto, todas las inversiones vienen con cierto nivel de riesgo, pero educarte sobre estas. Opciones y cómo gestionarlos puede maximizar tus oportunidades de obtener rendimientos más altos. Transformar la mentalidad de que ahorrar por sí solo es suficiente requiere un compromiso con la educación financiera continua. Al aprender sobre los fundamentos de la inversión y explorar diferentes formas de hacer crecer tu dinero, te equipas mejor para tomar decisiones financieras informadas que pueden asegurar no solo un futuro financiero seguro, sino uno próspero. Comenzar con inversiones pequeñas y diversificar tus opciones puede ayudarte a construir una cartera robusta que crezca a lo largo del tiempo, asegurando que tus esfuerzos de ahorro hoy se traduzcan en una riqueza real y sostenible para el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!